¿Por qué somos como somos? Para saber y conocer un poco más de nuestra forma de ser, ahora dialogamos con el psicólogo Bernardo Ramallo. Y aquí estamos con Bernardo Ramallo, nuestro psicólogo de cabecera. ¿Qué tal Bernardo? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Acá estamos de vuelta. Bienvenido. Gracias. Bueno, hoy ya nos metemos de lleno en un trabajo muy interesante que vos has hecho con un libro de cuentos. Es un libro que ya presentamos alguna vez a través de los medios y ahí está permanentemente, puede ser un libro de cabecera también, de consulta, porque a través de un relato vamos a meternos en un tema de la vida. Sí, exacto. Es lo que quise con este libro, que es una recopilación, no son cuentos míos, sino que son cuentos tradicionales, anónimos, muchos. Algunos modernos, otros antiguos. Algunos son alegóricos, vienen de la Biblia. Y bueno, lo llamé a este libro cuentos para arreglar el mundo. Sí, ojalá sirvan para eso. Para arreglar el mundo de uno. Por lo menos, claro. Y el de todos, bueno. Así que bueno, hoy te voy a leer un cuento muy lindo que se llama El Camino de la Verdad. Bien, ¿vamos a escucharlo? Dale. El Camino de la Verdad Un alumno le preguntó a Buda cómo podía alcanzar la verdad. Buda le hundió la cabeza en el agua, hasta el punto de producirle casi el desmayo. Entonces le sacó la cabeza del agua y le preguntó, ¿Cuando tenías la cabeza bajo el agua, deseabas riquezas? ¿No? ¿Deseabas mujeres, autos o bonitos trajes? No. ¿Qué deseabas? ¡Vivir! A lo que el Buda replicó. Cuando ese sea tu único anhelo, podrás entrar en el camino de la verdad. No esperes los buenos momentos para ser feliz. Sé feliz y los buenos momentos vendrán. Ahí está. El Camino de la Verdad, interesante, linda historia, como para que reflexionemos un poquito. Sí, es una historia muy cortita, pero muy concreta. Mirá, una de las bases de la filosofía budista dice que en el no poseer y en el no necesitar, vamos camino a entender la esencia de la vida. Es como que a más deseos, más ansiedad y más desviación. Pero ¿cómo hacemos para que en esta sociedad en la que se fomenta el deseo, ¿cómo hacemos para salirnos de eso, no? Vemos como bichos raros a esa gente que dice, no necesito nada y no quiero nada. Bueno, hace unos años se le llamaba hippie. Hippie, exacto. Bueno, hippie empezaron a rebelarse contra esta sociedad de consumo. Amor y paz, y nunca mejor resumida la vida que amor y paz. Amor y paz, totalmente. Así que me parece que te respondería por ahí. Me parece que el éxito del sistema capitalista pasa en que nos va convenciendo a cada instante, en cada cuadra, que si no tenemos algo de lo que se nos ofrece en el mercado, sean no solamente objetos, servicios. Por ejemplo, hoy viste que está de modo de viajar. Sí. Hay que viajar, hay que estar pagando su viaje. Sí, sí, sí. Entonces, no es solamente el televisor o el auto. Estamos hablando de cualquier cosa que se nos ofrece, la última tarjeta de crédito o el seguro. Viste cómo vas a comprar un televisor que te dice, no, te llevas un seguro por dos años más y te convendría, porque si se te rompe Smart TV. Las promos, los planes, todo eso. Entonces, bueno, a cada rato nos quieren captar como clientes en cada cuadra. Los celulares. Entonces, ¿cuál es la sensación? De que si no lo hacemos, nos quedamos afuera. Somos infelices, ¿no? O nos quedamos afuera, no pertenecemos. ¿Qué vamos a charlar cuando nos llamamos a la peluquería o con nuestros amigos? Ellos nos van a contar que se están pagando el último viaje a Brasil. Claro. Nos van a contar de la camarita que trae el auto nuevo. Sí, sí. Entonces, digo. O del hermoso viaje que hicieron en ese transatlántico. Exacto. Entonces, me parece que el éxito del capitalismo en nuestras relaciones cotidianas es hacernos temer de que no vamos a ser reconocidos. Es decir, que si nosotros no tenemos ese celular grandote y con tantas funciones... Quedamos afuera de... Y no vamos a ser reconocidos. Se van a burlar un poco, nos van a mirar con cara rara, vamos a ser los hippies del ambiente. Sí. Entonces, me parece que muchas veces terminamos un poco idiotizados con una vida muy estresada. Porque el problema de acceder a esto es que el barril queda sin fondo. Exacto. Nunca hay un tope. No hablemos de idiotizados como una crítica, ¿no? No, no, no. Estamos hablando de esa cosa de ser un rebaño manejado por... De estar enajenados. Intereses, claro. Enajenados, automatizados en un ritmo de vida donde no nos damos cuenta que... A ver, cada hora que vos le metés de laburo a tu vida, es hora que se la quitás a qué? A compartir. A estar en amor y paz, como dijiste. Sí, sí, sí. A compartir con tus hijos, en tu casa, aunque sea de estar echado con los pies, estirados, tomándote un café y mirando un rato de tele. Es decir, cada ratito que vos le sumás al laburo para poder pagar ese viaje, para poder... Se lo estás robando a tu vida misma. A la verdadera vida, ¿no? Sí, el que me parece un tipo con una cabeza reinteresante como lo plantea es Mujica, el expresidente de Uruguay. Él es un... Es un ejemplo vivo, digamos. Es un ejemplo donde vive como piensa y piensa como vive. No, me parece que tipos como esos son importantes porque nos hacen ver de que realmente perdemos tiempo de vida, Juan Carlos, detrás de esta filosofía donde realmente, como se llama el cuento, el camino de la verdad es vivir. Es la vida real, esa es la vida real, ojo, eh. La vida real son los afectos, las familias. Estamos trabajando como fin de la vida. Es una locura. Por el tema de poseer, de querer tener y consumir cosas y que nos pasen experiencias y la moto grande. Sí, sí, sí. Es una locura. Y además esas cosas que rápidamente, como hablábamos la otra vez, ¿no? De las cosas rápidas, de la satisfacción instantánea, pasan de moda. Sí. Que la moda también es un invento de decir, bueno, se terminó hoy, listo, mañana tenés que comprar otro. Es un invento de mercado. Claro. Obvio, obvio. El mercado es un gran, no es esto de la cosa chiquita, es un gran monstruo social, enorme, universal, digamos. Globalizado. Claro. ¿Cómo hacemos? Esto desde internet cambió. Es un monstruo de mil cabezas que no lo dirigen los 20 tipos que dirigen el mundo, ¿eh? Digo, se muere Bill Gates, se muere el capo del FMI y esto sigue andando. Esto tiene una inercia propia, esto tiene una inercia propia, por eso dicen que es un sistema económico el capitalismo que tiene para muchos años más, porque se retroalimenta, porque ha tocado fibras de nosotros que tienen que ver con esta cosa adictiva de tapar la angustia que ocasiona la vida cada dos por tres. Entonces la tapamos a esas angustias, a esas ambigüedades que tenemos en nuestra vida, que no sabemos qué hacer a veces. En filosofía se habla mucho a veces del hastío de la vida, ¿no? De que la vida cada dos por tres pasa por zonas de aburrimiento o de muchas tensiones y que se nos desdibuja a veces el sentido de la vida. Entonces el capitalismo viene ahí a calmar, intentar calmar eso, pero de una manera muy tóxica ya en este extremo que estamos. Sí, a calmar con veneno lo que debería ser vida, ¿no? Porque en definitiva uno, si trabaja en lo que le gusta, por ahí cambia la cosa, ¿no? Sí, totalmente. Si vos estás trabajando en esto, en los medios, ponele, o en la psicología, vos no sentís que estás trabajando. Ahí cambia la cosa, me parece, ¿no? Sí, obvio. Cuando vos podés trabajar en lo que te gusta ya... No es trabajo casi, ¿no? Claro, vos sumás una autorrealización. Claro, sumás puntos a tu verdadera o real vida. Sí, pero ojo, porque también trabajando de lo que te gusta te podés terminar cebando y trabajando de más, no solamente porque te gusta, sino para comprar y gastar y tener... Si entras en esa maquinaria o no. Sí, sí, sí. Y bueno, yo cerraría con una frase que tengo acá en el libro con la que termino. Cada cuento termina con una frase que elegí y esta es una frase de Ojo que dice no es tan importante si hay vida después de la muerte, lo que importa es si hay vida antes de la muerte. Tal cual, tal cual, clarito. Clarito. La vida es hoy, ahora, aquí y ahora, ¿viste esa frase? Vivamos, si laburás mucho no vivís. Tal cual, tal cual. Y no nos olvidemos de la gente que tenemos al lado, la gente real, ¿no? Sí. El Facebook. Sí, exacto, la real. La gente real. Bueno, un día vamos a hablar de eso, de por qué el éxito de las redes sociales. ¿Te parece? Porque nos da la sensación de que estamos acompañados por una comunidad de contactos que son eso, contactos. Sí, 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 son contactos, nada más. Gracias, Bernardo. Nos vemos. ¿Cómo hacemos para charlar con vos personalmente si por ahí queremos comunicarnos? Bueno, te dejo un teléfono. Dale. 15 53 35 17. Vamos a anotarlo, a ver. 15 53 35 17. Buenísimo. Bernardo Ramallo, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Nuestro psicólogo de cabecera, dialogando con nosotros, Bernardo Ramallo. ¿Por qué somos como somos? Así pasó, una vez más, nuestro momento de diálogo con el psicólogo Bernardo Ramallo. Hasta el próximo encuentro.